Y hoy lloras dormí, porque me he dado sola La vida es así, y te he dado sola ¿Por qué me diste para? ¿Por qué aprendí a dudar? Y hoy lloras dormí, porque me he dado sola La vida es así, y te he dado sola La vida es así, y te he dado sola Y hoy lloras dormí, porque me he dado sola La vida es así, y te he dado sola ¿Por qué me diste para? ¿Por qué aprendí a dudar? Y el amor de la madre, no te cansé para Y hoy lloras dormí, porque me he dado sola La vida es así, y te he dado sola Y hoy lloras dormí, porque me he dado sola La vida es así, y te he dado sola Muchísimas gracias 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 Gracias